Hoy el mundo se horroriza por los efectos catastróficos que está dejando la pandemia COVID-19. 18 millones de personas dan cuenta de la dura situación por la que pasaron, tos, fiebre, dificultad para respirar, para percibir los olores y percepción de sabores y dolor de cabeza intenso. Sin embargo, a 687 mil personas les arrebató el respiro, vivieron días y semanas de agonía. Esta devastadora pandemia, ya iniciando el octavo mes del año, arrastra con todo, se devora el mundo en un abrir y cerrar de ojos, siendo más terrible, con América Latina y el Caribe, donde convergen estilos de vida y un medio ambiente crítico. Los países se enfrentan a un sinnúmero de problemas, deforestación, contaminación del suelo y del aire, deterioro de sus ciudades, cambio climático, mal manejo de residuos y desechos sólidos, aumento poblacional y poca conciencia ambiental, un caldo de cultivo que, con la llegada de un virus, el panorama se vuelve crítico. En coronavirus, la pandemia se advertía sobre los efectos que podría ocasionar la COVID-19 en la población y la alta probabilidad de que una persona cursara de manera simultánea COVID-19 y dengue. El riesgo en verano es que un porcentaje alto de la población curse las dos enfermedades a la vez. América es una de las regiones más golpeadas por el vector aérea de Sagipti, transmisor de la enfermedad de dengue. En el último reporte de julio de este año, la Organización Panamericana de la Salud advierte que cinco de los siete países de la subregión ismo centroamericano, como son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá y México se encuentran entre los países que han reportado más casos acumulados de COVID-19 y en dengue, Belice, Costa Rica y México. Con la pandemia COVID-19, señala la OPS del potencial incremento estacional de casos de dengue en los países endémicos, representa un gran desafío tanto para la población como para las autoridades del sector salud que tendrán que responder a emergencias concomitantes. En México ya se han identificado y diagnosticado con COVID-19 y dengue a la vez, una situación crítica de riesgo. Su evolución es drástica en unas cuantas horas. El mundo entra a una etapa crítica de sindemia. La prevención y el cuidado en la salud están en manos de todas y todos. Informó Isaura López, Villalobos. Sindemia. Sindemia.